Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Nosotros valoramos positivamente que estos más de tres años de gobierno de Luis Albinader, hay un presidente que predica, insiste, hace un énfasis en la necesidad de la honestidad, de que los recursos públicos sean administrados de manera transparente, porque es la manera de que puedan rendir más, afirmó Guillermo Moreno, para defender su alianza electoral con el Partido Revolucionario Moderno PRM. Entrevistado por Pablo McKinney en su programa McKinney por Colorvisión, el candidato a senador del Distrito Nacional en la boleta de PRM dijo que Luis Albinader es un gobierno que ha demostrado una actitud de no tolerancia de la corrupción. Señaló que en este gobierno ha habido sometimiento a la justicia por denuncias de corrupción, como fue el caso de la lotería, otros fueron cancelados como en el Acuario Nacional y otros están en licencia. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.